¿Me iban con las palmas? ¿Me parecías tantas cositas bellas que tenía? ¿El resto de mi vida gozaría? Ay, chihuahua, ¿por qué serán las viejas tan celosas? Y yo que traté de hacer bien las cosas, jamás pensé me fuera a ver con otra. Ay, chihuahua, ¿qué voy a hacer para que vuelva a mi lado? Flores y chocolates demandado, la gorda de mi suegra se ha tragado. Y nada que ya no me ha perdonado. Ay, chihuahua, la ropa sucia ya se me ha apuntado. Medio chorrillo nunca he cocinado. La casa ya es un asco, no he limpiado. Ya vuelve mi amorcito te extrañado. Ay, chihuahua, ¿qué voy a hacer para que vuelva a mi lado? Ya vuelve mi amorcito, ya vuelve mi amorcito extrañado. Gracias, muchas gracias.